El amor que manda Estamos de regreso y ya les había yo anunciado que iba a estar aquí. Por fin Blanca Soto, que es Alma en Porque el Amor Manda y Fernando Colunga que es Jesús. Y que bueno, hemos pedido que vinieran y que vinieran. Pero están muy agobiados del trabajo. Gracias por estar aquí. Gracias, Almita. Gracias, un placer. Gracias por estar aquí. No, no estamos agobiados. Estamos con mucho trabajo porque es una novela demandante en cuanto a que el señor Osorio está buscando que hagamos muchas cosas, que tenga mucha locación, que la novela se vea siempre con movimiento. Entonces eso te demanda a nosotros y al equipo técnico. Híjole. La verdad es que mis compañeros del equipo técnico, mis respetos. Tú te fuiste a Chicago también. Y fuimos a Monterrey y regresamos en un fin de semana. Entonces andamos como todos corriendo para todos lados. Y te digo que me gustaría destacar que el equipo técnico está haciendo una labor. No, los muchachos de veras que son incansables. Si yo decía que yo aguanto, ellos aguantan como el doble. Sí, claro. Oye, Blanque, ¿cómo les ha sentado el tono de comedia? Que no es fácil. Incluso muchos decían que como Fernando, que cómo iban a hacer esta novela, que es con toques de comedia. ¿Por qué es más difícil? O no sea de comedia, ¿no? En mi caso, el personaje no es tan comedia. Si notas un poquito, va un poquito más neutral. Si lo comparas con los demás personajes. Y si fuera, de repente hay toques, destellos más fuertes de comedia, pues traigo por lo menos experiencia en cine, que es lo que más he hecho. Comedia en cine, no tanto drama. El drama ha sido en televisión. Entonces estoy a gusto. Estoy aprendiendo mucho, eso sí. Muy contenta. Y me estoy divirtiendo demasiado, que es lo más importante. Claro. No siento que estoy trabajando. ¿Por qué les sorprendería de Fer Colunga si tú has hecho teatro cómico muchas veces? Sí, lo que pasa es que sí tiene razón, Anita. La tele sí es otra cosa, porque el no sentir al público tiene una complicación. En la comedia, de alguna forma, vas llevando al público para que se divierta. Y después, también, alguien que ha hecho una gran labor son los editores de la novela, porque tú puedes hacer un chiste muy bueno, que si a la hora que está editado está a destiempo, no te funciona. Entonces, la verdad, han hecho un trabajo en la edición. Bueno, es que todo el equipo, la verdad, es que todo el equipo... Es que yo sentí que al principio estaban algunos muy exagerados en los toques de comedia, no todos los personajes. Algunos sí. Ahora ya siento que ya se equilibraron. ¿Sabes qué pasa? Regularmente la comedia sí es. Siempre el planteamiento, creo yo, el planteamiento de los personajes siempre tiene que ser como un poco obvio, si así lo quieres decir, para que ubiques como que quién es quién. Y luego ya te meten a su mundo en cómo viven, ¿no? Yo siento que, perdón, en esta historia es... Más que los personajes, es la circunstancia. Exacto. A eso iba yo. El texto es un texto que te lleva a las situaciones. Es como una comedia de situación lo que hacemos. Claro. La verdad es que tenemos además un equipo de escritores ahí de cuatro, cinco, que trabajan todos los días checando, ¿no? Checando y cambiando. Y es padre porque llegas a las locaciones, a mí jamás me había pasado, creo que es algo nuevo. Llegas a las locaciones y de un momento llegas ahí, de un momento ahí están los escritores. Los lleva el señor Rosario. Entonces van, ven cómo está. Sí, generalmente ustedes no los ven, ¿no? Ven cómo está desarrollando el personaje, se sientan, platican contigo, te dicen... O sea, estamos en un trabajo de equipo, ¿qué sientes? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo viste esto? ¿Cómo lo procesaste? ¿Cómo lo... O sea, Jesús, ¿cómo lo está procesando esto? Pum, se van y se llevan un montón de lo que vieron ahí. Sí, claro. De lo que vieron ahí, o sea, de cómo te sintieron. Y el poder tener esta comunicación con los escritores, el que sea un equipo y que tú sepas que no es una sombra que nunca ves, sino alguien que viene y que platica contigo y que te dice, te da mucha confianza a la hora de trabajar y lo agradezco muchísimo. Claro, tanto con el director, ¿no? Porque es Salvador Garcini, también... No, es... No, tenemos a... ¿Tienen varios? No, mira, tenemos a Salvador Sánchez. Sí. Tenemos a Aurelio, que está trabajando con nosotros, al maestro Fons. Y al maestro Masí. Ah, claro. No, tenemos cuatro. Un equipado de directores, porque hay director de locación, director de foro... Pero además se turnan. Además está padrísimo porque se turnan. Claro. Entonces como que todo mundo... Bueno, o se juntan los cuatro también. O se juntan. Es padrísimo. Y aquí me hacen caso. A los cuatro, son extraordinarios. Es que todos traen como el mismo... Sí, traen como el mismo canal. ¿Sabes qué pasa? Que yo estoy sorprendido, conozco al señor Osorio, él no me sorprende porque sé que es una gente que trabaja full. Ajá. Pero me sorprende mucho todo el equipo en el sentido de que todo mundo tiene una integración tal y todo mundo está enterado de lo mismo. Sí. Que no hay una cosa que suceda dentro de tres semanas que eso pudiera ser rarísimo que en un momento cambiaran a los directores de locación por foro y que te quisieran dirigir de otra forma o decir... No, llegan con la misma idea. Es todo lo mismo. Ajá. Sí, la misma idea. Todos vivimos lo mismo. Y si hay dudas, por ejemplo, de algo, para el señor Osorio, nos junta, hablamos todos y otra vez sobre el mismo canal. Una gran comunicación. Sí, está impresionante. Claro, claro. Y no sé si sepan, pero anoche tuvieron 30 puntos de rating con 55 de share. Ya nos dijeron que tuvimos... Están peleando con amores verdaderos, ¿verdad? No, ya nos dijeron que tuvimos por ahí hasta un pico de 31. Mira, pues eso solamente es gracias al público, al cariño que nos han dado. Y como yo siempre digo y lo hemos platicado nosotros, todo el equipo, lo estamos haciendo con muchas ganas. Claro. Lo estamos haciendo con muchas ganas. Creo que el público se merece lo mejor, tener un entretenimiento en familia. Yo desde el primer día que me senté con el señor Osorio, a mí el señor Osorio me dijo, esta novela es como si fuera mi última novela, porque así la veo, así la quiero. Y yo creo que esa entrega ahí está. Y pues bueno, nosotros no más tratamos de cumplir lo mejor posible y ya que sea lo que Dios dice. Claro. Oye, ¿y ustedes se conocían antes? Sí. ¿Sí? ¿Ya habían hecho alguna cosa? No, ya nos conocíamos. Ya nos conocíamos las mayas. Ya nos conocíamos las mayas bien. Ah, sí, de trabajar no habíamos tenido la oportunidad, pero sí nos conocíamos. Ah, porque tú vivías en Miami, tú también estabas viviendo en Miami, no tú en la calle. No, es que coincidimos por ahí en varios lugares. Ah, en varios lugares. Ah, bueno. Entonces ya tenemos. Ya, pero ya sabían, vamos. No, sí, ya sabíamos. Yo creo que tenemos objetivos parecidos a la hora de trabajar. Bastante. Y eso es lo que importa, ¿no? Sí, porque luego también es difícil hacer click con la pareja, ¿no? Porque bueno. Claro. Aunque hay un sencero en mis corrias que a cómo les ha dado la vida. No, bueno, Yeri, que es un tipazo. Es un tipazo. Es un tipazo, Ávila, es un tipazo. Es que de veras estamos con un elenco bien padre. Sí. Yo sé que es trillado a veces decir, ay, qué padre, todos mis compañeros. Nos llevamos muy bien. Pero de verdad nos llevamos muy bien. De verdad, todos nos divertimos, platicamos, nos reímos. O sea, está muy padre. Eso está padre, ¿no? Que llegas a divertirte y no a sufrirla. Exacto, yo siento como si no estuviera trabajando. Bueno, no, no voy a decir eso que me van a dar más horas detrás de todo. Ándale, ándale. No te pago. Yo estoy muy bien, pero si me pueden quitar dos al día, ¿no? No, muy contenta, la verdad. Claro. Y sí trabajan de sol a sol, ¿no? Sí. Sí. Son horas largas. Sí, los horarios son muy fuertes. Ahora, ¿cómo ven sus personajes que no se deciden a decirse que se aman y ya está, te vas a casar con otro? Bueno, si es que se hace la boda. ¿Qué tal? Eso sí no les puedo contar nada. Ya vimos en los avances que los dos están de blanco. Cualquiera se puede casar con Alma. Pero... Está padre lo que se juegue en la boda. Sí. Está padre porque yo creo que lo que ha sucedido con esta historia, independientemente de que sea una adaptación y sí le han hecho muchísimas, muchísimos cambios en cuanto al contenido de los personajes, es que no se va sobre las cosas obvias. Yo creo que hoy lo que podría ser obvio, hay cosas que no son tan obvias. De momento dices, ah, claro, va a pasar esto y esto y esto. Y de momento pasa algo, pero otra cosa pasa y entonces dices, qué interesante porque les da vida a los personajes. Les da carácter. Y no se van por donde uno pensaba que se iban ahí los personajes, ¿no? Sí. Pero ¿cómo sientes, Blanca, que es un amor bonito el que se tienen ustedes pero que no se deciden? Mira, como te diría Alma. Es la novela. Sí le he visto. Y te cuento la ratita. No digo, esta noche, esta noche, esta noche. Esta noche vamos a ver si te casas o no te casas. Es una decisión difícil, pero pues ya verán. Porque el caso no. No les puedo decir más porque ya sé que la voy a regar. Sí. No, no puedo. No puedo. No, pero yo digo como persona, o sea, ¿cómo ves en estos amores? Ah, como Blanca. Bueno, es un poco difícil la encrucijada en la que está Alma, la verdad, porque tiene un gran, bueno, es un gran agradecimiento con Rogelio y al mismo tiempo está perdida en la mente. Porque no sabes que te pone el cuerno con tu mejor amiga. si supiera, ya. ¿Qué? ¿Cómo? Vamos en corte, ahorita regresamos. No importa la distancia, he dado la clase social. Al baúl. Al baúl. Porque el amor manda, Blanca Soto que es Alma y Fernando Colunga que es Jesús están aquí con nosotros. Y bueno, les iba a preguntar. Muy contentos de venir, finalmente. Finalmente, mira, el bracito, yo mi yo mi que tal cuando me daba, aquí está. Oye, cuéntenos de la familia con suerte que se integra, Pancho López, Mayrin Villanueva y también estuvo la tía Chela. Alicia. Alicia Candy. Candy. Alicia Mandelaria. ¿De dónde estuvo la tía Chela? No, nada más ellos. bueno. Entonces los tres. Sí, se llegó a mencionar y también tuvimos a María José. Sí, claro. Claro, claro. Es que ahí iba yo también ya. ya se la solté el asiento. María José que es la que canta el tema. Sí, la cosa. Y que quería bajar a Jesús. No, no, no sale. Yo me la paso sorprendiendo. Oye, todos se quieren bajar a Jesús. Sí, ¿no? Pues ya. Por todos lados. Claudia Álvarez también. Y aparte todas guapísimas, por favor. Oye, si no te pones abusada, Almita, te lo van a bajar, ¿eh? Te lo voy a coger. ¿Qué te estoy diciendo yo? No, la verdad fue una gran experiencia. No, ¿saben qué equipo tan extraordinario hicieron estos compañeros actores? Yo me divertí muchísimo. Fue muy difícil dejar de reírme porque son maravillosos, son muy talentosos. Y tú que casi no te ríes. Y yo que casi no me río. Me tenía que controlar un poco y, bueno, los personajes físicamente, les estaba contando que se me acercaba a dar con el bigote y me lo movía y yo no podía concentrarme. Bueno, ¿y llega Pancho López a qué? ¿A qué llega con usted? A controlar la situación. A el marabón. No, lo que sucede que está muy bien. Fíjate, ¿qué es lo que te decía? Yo tenía la preocupación, creo que todos, de que ellos se vieran afectados por el tono de nosotros o nosotros el de ellos, que no nos pudiéramos unificar, porque pues sí puede suceder, ¿no? Era un experimento padre, pero ¿qué tal que no nos podíamos unificar? Y no, los escritores hacen una labor impresionante porque, con todo este problema que se da con Rogelio Rivadeneira, pues se tiene que recurrir al presidente de la empresa. Mira, de Rivadeneira López. Y entonces cae perfecto ahí. A Pancho López. Y lo que sucede entre ellos está perfectamente bien unificado, porque es un viaje que ellos tenían que hacer finalmente a ver al presidente, a ver cómo van a salir de la situación. Y bueno, pues fue muy padre, creo que sonificaron. O sea, solo son unos capítulos. Sí, se unificaron muy bien el tono. Yo creo que estábamos en un tono medio de una historia y de la otra. Y creo que va a ser bien atractivo para el público. O sea, ya grabamos también con Mayrín Villanueva. ¿Ya también? Ah, Mayrín, con todos. Ahora de la Torre Candelaria, yo pensé que la tía Chela también, porque ella se quedó al final como vendedora de abón. Y luego lo que no saben es que María José también ya pertenece. ya está como abogada, ¿no? Es la abogada de ellos, pues es la abogada de ellos, imagínate. Claro. Es la abogada. Y también quiere contigo. Y es severa. Y Candelaria. Y toda la vista. Y todas. Y Pancho, ¿no? Oye, y Almita en la luna, que no se da cuenta de nada. No, sí se da cuenta, simplemente está en una situación muy difícil y tiene que... Es que es bonachona, ¿no? Al menos. Bonachona y además no quiere lastimar a nadie. Muy crédula, tu amiga te... No, además que a eso no le ha dicho nada directamente, la verdad. Nadie. ya. No ha llegado a decirle nada. Sí, también tiene la culpa, porque nada más hace cara, pero no se anima. Claro, claro. No tiene una complicidad. Y anímate. El melodrama me tiene... Bueno, a lo mejor hoy. Hoy. Hoy te anima. A lo mejor hoy te anima. Oye, Feri, te iba a preguntar, después de esta telenovela, ¿te regresas a Estados Unidos o te quedas? Pues. En México. Estoy esperando a terminar, porque como te decía, es muy demandante, entonces no he querido ver nada, la verdad es que no he querido ver nada, ni de trabajo, ni de estudio. Sí. Yo me comprometí con el señor Osorio hasta que el último día me dijera, adiós, adiós, que nos vemos pronto, que te vaya bien. No ver absolutamente nada, porque creo que cuando haces algo como esto, que estás buscando que el público se la pase bien y estás verdaderamente comprometido, no vale la pena empezar a ver qué sigue. No. La vida, Dios nos preste más. O sea, es que no... Tampoco sabes. Yo estoy... No, no, él tiene una fecha y yo creo que no la va a mover porque él tiene muy claro que quiere darle una parábola dramática a lo que está haciendo y tan, tan. Él no lo ha platicado, no lo ha dicho, que él no quiere... Alargarla y no. No, él quiere llevarlo a un... Es una novela larga, pero él quiere llevarlo a su término como es. Y ya. Sí, para que el público no de momento se vaya a decepcionar y diga, y va bien, y de momento le empezaron a meter cosas. Eso luego ya quemas. No, esta está tal cual. Ay, qué bien. Oye, y entonces no sabes si te quedas y regresas. No, no voy a terminar y ya terminando ya. Y ya nos contarás qué vas a hacer. Ahí ya veo para dónde, para dónde consigo trabajo y para ahí me voy. Pero tú ya, allá esté viviendo en Estados Unidos, o sea, ya estás... ¿Sabes qué pasa? Más que... Yo extraño mucho México. Es que lo que les digo, yo creo que nunca te puedes acostumbrar irte a otro lado. Esa es la verdad. No podrás dejar tus raíces, tu comida, tus cosas, pues no puedes. Yo me he tenido que adaptar un poquito a donde está el estudio, a donde está el trabajo, o a donde están las cosas. Yo soy una gente que creo que tengo muchísimo por aprender, estoy convencido de eso. Quiero aprender, además sigo teniendo las ganas de saber más. Claro. Y pues tengo que ir a donde esté. Y prepararte y prepararte. Tú también te ha tocado vivir allá y acá, ¿no, Blanca? Pues no, tú vives más allá, ¿no? Más allá, más allá, sí. Para mí es difícil un poquito de repente el tráfico y la contaminación. Tú más bien acá es rara. No, ya no, ya no, ya estoy en casa. Sí. Definitivamente. No, hombre, sí, ¿cómo come? Un mes sí, ¿cómo come los tracos? Soy, trago. Oye, pero sí tienes mucho viviendo afuera, ¿no? Sí, casi 15 años. Fíjate, Y sí me regreso, pero planes, pues no me gustaría ni decirlos, porque llevo tres años haciendo planes y todos nos han cambiado. Sí, mejor, Dios mío, lo que venga sería una gran bendición en cuestión trabajo también. Cuando digo, voy a descansar después de una novela, la otra. Voy a descansar, la otra. O sea, ¿no has podido ir para tu casa? Por ejemplo, algún fin de semana o así. no, Estaba aquí desde que llegué a México, no me he ido. Ahora sí que esto es casual. Está arriesgado, está arriesgado salirte para lo que se está arriesgado. no. Sí. Mucha responsabilidad. Sí, que también no llegas o el avión se rompió. Lo que pasa, es mucha responsabilidad. Pues en vacaciones igual yo me quedé aquí en México. Dije, ¿para qué me voy? ¿Cabe una tormenta de nieve en New York o algo así? No puedes salir. No llego, sí. No, qué horror. ¿Y Jesús se queda solo? Un sábado sí, de repente no voy así, dependiendo la producción, lo que necesiten. Sí, pero descansan, no descansan. ¿Y ejercicio? ¿Tú siempre haces ejercicio? ¿A qué hora? Sí, a las cinco. ¿Cinco de la mañana? No, yo me meto como Michael Jackson en mi cámara de frío. O sea, salgas a la hora que salgas, tú te vas al gimnasio. ¿A de veras? ¿O en la mañana? No, diario. No, diario, diario. ¿Diario? Diario, porque además también es otro compromiso que hicimos Juan y yo hacia el público que iba, siempre creo que él lo ha tenido yo en mente, pero él también lo tiene muy claro, de que bueno, pues hay que tratar de mantenerme lo mejor que se puede. Pero sí, estás bien tapado en la novela. ¿Mándeme? Estás bien tapado en la novela. Pero está padre, fíjate, eso está padre. Pero no quiere decir que pues eso no me mantiene bien. Claro. Bueno, pero así como estás ahorita. pero no es la vallera de playeritas. No, se sale así, se sale así. Pero mí no. Varias veces, lo que sí me choca es el uniforme que te pusieron de secretario. Ay, bueno. Almita no podrá hacer algo para que te desee. Mira, mira, ahí está. Ahí está. ¿Cuánto me querías? Bueno, 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 pero además ya pronto también, así que para qué te digo que no, si sí. Ah, claro. A la hora de la hora, ¿están en Acapulco? ¿Tienes algún momento ponerte traje de baño? Sí. ¿No? Pues tanto trabajo hay que verlo. Y además a ver quién te llevaste a tu hija. Ah, yo pensé que te llevaste a Acapulco. Digo, qué padre esa relación que tienes con la niña. Una cosa que yo he platicado desde el principio es que algo muy curioso de esta novela, que lo bonito de esta relación que tiene él con su princesa, con Valentina, es que siempre decimos que hay asociaciones de todo. Sí. Hay asociaciones para lo que quieras, pero no hay asociación que defienda al hombre. Sí, exactamente. Entonces él de verdad es un hombre que está tratando de recuperar el tiempo, un tiempo que él lo va a decir más adelante, es un tiempo que está perdido. Pues sí. Que no va a poder tener reversa. Y es una verdadera carrera en la que él va por tratar de ser, como le pasa creo que a muchos padres, tratar de ser verdaderamente esa figura, pues para poder dar algo bueno, ¿no? Entonces es bien complicado. Más si se ve entorpecido por la mamá. ¿Sabes qué pasa? Que la mamá, yo creo que, yo así lo veo y creo que Jesús lo ve igual, no comete un error. Ella quiere lo mejor también para su princesa. Lo que pasa es que lo lleva a un nivel en donde se puede volver enfermizo. Pero también cómo le criticas a una mamá que quiere que ella tenga todo lo mejor. Claro. En todos los sentidos. Esa mamá sí. No, bueno, por eso. Ya es una conducta enferma, ¿no? Claro. Ajá. Pero y la mamá que están ahí piquismiquis para todo, qué horror. No, bueno. No, no. Se va al extremo, Sí, al extremo, exactamente. ¿Y a poco no conocemos gente así? Pero a mí me da mucha ternura verte con esta chamaquita. No, y trabajamos súper bien. Y trabajamos súper bien. Eres una princesa, trabajamos súper bien. Sí. Y además pobre, ¿no? Como yo siempre digo, nosotros, nosotros tenemos, bueno, pues una forma de hacer las cosas. Ella, pues es un esfuerzo el que hace, ¿no? Claro. Porque en los momentos le da sueño, tiene hambre. Claro. Y pues tenemos que parar tantito en lo que, se come una galletita, se come algo. Pero lo vale, lo vale la niña, lo vale la niña, es muy linda. El otro día hizo algo increíble con el stunt, que no quería que la doblaran. Ah, sí. Y se puso en llanto, que cómo le iban a poner un doble, que ella quería hacerlo. Hacían unas cajas. Es que tenemos una escena ahí peligrosa, que le pasa a la niña eso. A toda costa la quería hacer. Dice, no. No, yo no necesito stunt. Imagínense nosotros gritando, yo no quiero doblar. Yo, sí. Divina. Pero no se la pueden curar. No, no, el señor Osorio, tú sabes cómo es. Muy cuidadoso. Muy cuidadoso. Cuidadoso y lo que le sigue. Claro, muy cuidadoso. Sí, ahora cuando fuimos a hacerlo del suicidio y eso de Fernando, la verdad es que. sí, allá arriba que tú lo salvas, qué bueno. Extremo en cuidados. Sí. o sea, se nos acaba el tiempo, pero prometen que habrá beso pronto. Sí, pronto. Prometen, pronto. Prometen. Mira, te voy a decir algo. No sé si les voy a contestar pronto, no sé si les voy a contestar, pero va a haber muchos. Ah, muchos. Eso sí, mírate. Pero ¿cuándo? Por eso, mira. Ya pronto. O con Verónica. Gracias por haber estado aquí. Gracias, gracias Blanca, gracias. Gracias, como siempre por la invitación. Muchas gracias. Es porque el amor manda. Blanca Soto es alma. Fernando Colunga Jesús. Gracias. Y es lo de la palabra y se pone bonito. Vamos a corte, regresamos. Gracias. 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 Gracias.